Va adquiriendo una cultura y de a poco, nosotros sabíamos que se iba a producir desde que comenzaron los debates del texto constitucional, se va produciendo una mayor litigiosidad ante los tribunales, la gente reclama más sus derechos, la gente es más consciente de los derechos que la constitución, cómo la ampara la constitución y cómo pueden ir a los tribunales a reclamar ese amparo, esa tutela judicial efectiva que la propia Carta Magna establece. Y en el caso de los derechos constitucionales, ¿cuánto se avanza para la propia actuación de los tribunales? Sí.